¡Muchas gracias! Muchas gracias, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, hoy es viernes 21 de febrero. Como todos los viernes, por supuesto, ha venido Silvia. Silvia va a estar con nosotros en un momentito. Pero antes, y con Silvia va a estar el cantante cubano, Micha. No se lo pierdan. Antes, brevemente, me toca hablar de la actualidad en Venezuela. Hoy, viernes 21 de febrero, se ha informado que por lo menos haya ocho muertos como consecuencia de las protestas y de la represión salvaje e indiscriminada que ha ordenado la dictadura venezolana. Y que los matones motorizados han descargado sobre el pueblo indefenso y sobre estudiantes que querían vociferar su indignación contra ese régimen autoritario. Una de las víctimas, una chica de apenas 23 años, asesinada en las calles de Valencia, Carabobo, Génesis Carmona, fue sepultada hoy. Tenemos las imágenes. Buenas tardes, amigos. Aproximadamente a las 10 de la mañana se llevó a cabo el sepelio de la joven Génesis Moreno de 22 años de edad, de Miss Turismo Carabobo, 2013, y estudiante de mercadeo del décimo semestre. Recordamos que el pasado martes ella asistió junto a su familia a la marcha convocada por los estudiantes cuando se inició un tiroteo causando el saldo de nueve personas heridas, incluyendo a ella quien recibió un impacto de bala en la cabeza que le causó la muerte. Era, según todos los indicios, una bala perdida. No dispararon a matar. Pero quienes dispararon eran, obviamente, los que tenían las armas. Y los que tenían las armas eran ni siquiera soldados, sino matones, vestidos de civil, motorizados, allegados al régimen, armados por el régimen. El tío de la víctima, el tío de Génesis Carmona, José Gil, dijo estas palabras sentidas hoy en el sepelio. Ya no existe el respeto a la vida, no existe el derecho a la vida. Que uno de los derechos fundamentales en la Constitución, el derecho a la vida, ya no existe. Nos están matando, no estamos seguros ni siquiera en nuestras casas. Y en otro reportaje sobre el mismo tema, los funerales de Génesis Carmona, que en paz descanse, ex Miss Turismo de Carabobo, Cadena 3 de México presentó imágenes desgarradoras, entre ellas la hermana menor de Génesis Carmona. Génesis buscaba a su hermana en medio de la multitud y del caos, aquella tarde en que fue abatida. Ella, su madre, aparecen en estas imágenes conmovedoras. La ex reina de belleza de apenas 22 años que murió por disparos de las fuerzas oficiales durante las manifestaciones del martes pasado. Familiares y amigos, lejos de atemorizarse por lo ocurrido, ven el sacrificio de Génesis como un aliciente para seguir adelante en la lucha por la libertad, la democracia y una mejor vida en la nación sudamericana. No solo entonces han muerto ya varios estudiantes antichavistas y Génesis Carmona y como ustedes recordarán, a fines de año, Monica Speer. También han detenido a decenas de estudiantes. Los han privado de la libertad, los han encerrado, los han torturado y según reportes confiables, no solo los han torturado, pero los han violado por vía anal y les han metido fusiles y cosas realmente grotescas y denigrantes que rebajan la condición humana. La madre de uno de ellos, la madre de Juan Manuel Carrasco González, ofreció hoy, viernes 21 de febrero, este testimonio desgarrador. La madre de Juan Manuel Carrasco González, ok, sí. Yo quiero invitar a la Fiscal General de la República, Luisa Estela Ortega Díaz, a la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, a la Defensora del Pueblo, que vengan al Valencia, Estado Carabobo, y que se apersonen aquí en mi casa, en la Policlínica La Viña, y certifiquen el estado de salud en el que se encuentra mi hijo. Le digo a todas ellas que son mujeres, y me imagino que son madres de familia, que ese es mi hijo, a ese lo parí yo. Y yo lo defiendo con las uñas, con lo que sea, que no se meta con mi hijo. Que vengan, que vengan y verifiquen si es verdad o es mentira lo que le sucedió a mi hijo. Y es evidente que esta señora habla con la verdad. Y compartimos su indignación. Y ella, desgarrada, defiende a su hijo y cuenta que su hijo, Juan Manuel Carrasco González, fue torturado, fue violado por agentes de seguridad del régimen de Maduro y Cabello. Mi hijo fue vilmente maltratado, humillado, violado, vejado, por los del uniforme verde. Porque no puedo creer que nuestras fuerzas armadas actúen como están actuando. Y le estén imputando una cantidad de cosas. Me lo tienen, loco. Mi hijo le acaban de hacer ahorita una endoscopia y una colonoscopia. Se está despertando de una anestesia. Y la crisis que le dio a mi hijo a ir, hizo llorar a todas las personas que estaban en el pasillo, porque estaba reviviendo lo que le había sucedido. Y gritaba desesperado, no me peguen más, no me peguen más, auxilio. Papi, papi, ven, papá, por favor, ayúdame. El caso de su hijo, de Juan Manuel Carrasco González, desgraciadamente, y lo digo con profundo dolor, es uno entre decenas, diría centenares de estudiantes detenidos y torturados por la policía al servicio del régimen de Maduro y Cabello. Entretanto, en una cárcel militar en las afueras de Caracas, Ramo Verde, está detenido injustamente, de modo arbitrario, abusivo, como preso político, Leopoldo López. No lo han juzgado, han dicho que lo van a juzgar en esa cárcel militar. Todo es, por cierto, irregular. Y hoy María Corina Machado fue a visitar a Leopoldo y dijo estas palabras admirables afuera de la prisión de Ramo Verde. ¿Cómo puede ser más evidente y burda la demostración de la persecución brutal que hoy existe contra todo aquel que eleva su voz de disidencia en este régimen? María Corina expresó su absoluta solidaridad y respaldo a Leopoldo López allí, afuera de la cárcel, a donde me parece tendría que ir también con premura el propio Enrique Capriles. Por eso queremos decirle a Leopoldo López, a los compañeros de Voluntad Popular, a los estudiantes perseguidos, a los heridos de estas horas, no están solos. Cuentan con cada uno de los venezolanos que dentro y fuera del país hoy entendemos cuál es nuestra responsabilidad histórica. Capriles no ha ido todavía a visitar a Leopoldo López. Hay ciertas desavenencias, discordancias entre ambos, pero ayer en una rueda de prensa pronunció unas palabras de apoyo, de aliento y de reprobación al abuso que se ha cometido contra Leopoldo. Si ustedes querían la paz, la tranquilidad, bajar las aguas, no era precisamente llevándose a Leopoldo López preso. Y tiene razón, pero casi mejor si va a visitar a Leopoldo. Pero no perdería nada Enrique Capriles con ese gesto de grandeza. Entretanto, el presidente del Congreso venezolano, Diosdado Cabello, ha vuelto a insultar, no a López, a quien ya tiene preso, y a quien groseramente condujo a un calabozo manejando él la camioneta. No. Insulta a este señor, a Enrique Capriles, que hace un gran esfuerzo por ser moderado y conciliador y por no pelearse con la dictadura. Pero Cabello lo llama asesino fascista. Y valga pues, esta rueda de prensa y esta actividad en Miranda, porque leíamos, o hemos visto con algún... Ya no es sorpresa, ¿no? Ya esta gente no nos sorprende a nosotros. Las declaraciones del fascista asesino, Capriles. Fascista asesino. Eso es lo que es. Fascista asesino. Así no le gusta a él que lo llamen. Pero es un fascista y además es un asesino culpable de las muertes de los compañeros del día 14 y 15 de abril. Llamó a la violencia y sus seguidores asesinaron hasta unos niños. Bueno, cuando Pedro habla de Juan, habla menos de Juan que de Pedro. Cuando Diosdado Cabello habla de Capriles, uno puede entender no quién es Capriles, sino quién es Diosdado Cabello. Obviamente, Enrique Capriles no es ni fascista, al contrario, es un demócrata extremadamente tolerante y benévolo y hasta cándido con la dictadura de Caracas. Fue al Palacio de Miraflores, saludó a Maduro, acepta el calendario electoral, no pide la caída del régimen, quiere esperar a fines de 2015 para ir a unas elecciones legislativas y ver si la oposición gana la mayoría. No es fascista y no es asesino y mucho menos de niños. Es un hombre de honor y es un venezolano respetable. Enrique fue hoy a Benevisión y dijo estas palabras, dijo que hay que evitar caer en los extremos y que él busca la moderación. Siempre hemos dicho que los extremos no son los que pueden conducir ningún proceso en nuestro país. Hemos dicho que estamos en desacuerdo con la violencia, pero estamos a favor de que nuestro pueblo pueda expresar su sentimiento, que la protesta pacífica es constitucional, está en el artículo 68 de nuestra Constitución. Si Enrique tiene tiempo para ir a Benevisión, tal vez debería darse un tiempo para ir a la cárcel de Ramo Verde y visitar a Leopoldo López. No le queda tan lejos, son 40 kilómetros de Caracas, según me han informado. Para terminar, porque luego viene Silvia y cambia el aire y vamos a divertirnos como todos los viernes y va a estar el cantante Micha. Maduro ha salido esta noche en televisión y se ha vuelto a quejar contra CNN en español. Ha dicho que, ya saben ustedes, está enojado con CNN, dice que CNN se ha inventado todo, ya desconectó a NTN y ya censuró a ese canal colombiano, ahora van a desenchufar a CNN. Pero además, Maduro se quejó de Univisión y de Telemundo. Quien ve CNN, me perdonen, ustedes trabajan en CNN, perdonen, tengo que referirme a CNN. No es nada contra ustedes, ustedes saben. Solo somos igual que ustedes, ciudadanos de a pie. Los respetamos, están haciendo su trabajo. Pero la campaña que hace, por ejemplo, CNN, la vemos porque está en el cable. Pero la campaña que hace Univisión, Telemundo, televisoras para el público hispano en Estados Unidos. La campaña que hace Fox News, ABC, NBC, para poner ejemplos solo de la campaña en Estados Unidos. Bueno, primero, no son campañas, ¿no? Son noticias, son cadenas que informan, registran lo que está ocurriendo y lo presentan de una manera, yo diría que bastante equilibrada y profesional. Y segundo, ¿qué hace Maduro quejándose como televidente de Univisión, Telemundo, Fox News y ABC? Es una cosa grotesca y luego dice que esas cadenas tergiversan, desfiguran las cosas, falsean la realidad y se inventa una guerra civil. Pero nadie se está inventando nada. Hoy han sepultado a Génesis Carmona que es una de ocho caídos en medio de la refriega y los tiratiros. ¿Y quiénes son los tiratiros? Los matones del régimen. Pero Maduro dice que no, que es una guerra civil que se inventa CNN y cadenas atláteres. Ha creado la percepción en el mundo de que Venezuela está a las puertas de una guerra civil. Pero es que no es una percepción, no es una percepción como un espejismo, una fantasía, no. Es que en Valencia, en Puerto Ordaz, en Maracaibo, en Caracas, obviamente, en todos los barrios de Caracas, hemos visto las imágenes. No se diga ya en Táchira, los tanques en las calles, los aviones de casa, los estudiantes muertos, asesinados, los estudiantes torturados, violados. Hemos visto a la madre de Juan Manuel Carrasco. Entonces, que Maduro no le eche la culpa de eso a ninguna cadena, a CNN o a Univisión o a Telemundo. Eso es lo que está ocurriendo. Y desde aquí lo vamos a seguir reportando porque esa es nuestra tarea, ese es nuestro deber. De hecho, hoy teníamos, pero son muy crudas, y prefiero guardarme para el lunes unas imágenes realmente dantescas, abyectas, de las torturas que están infligiendo a estudiantes anti-maduro, anti-cabello, anti-chavistas detenidos por los matones del régimen. Pero eso vendrá en otro momento. Tenemos que ir a la publicidad, por supuesto, seguiremos informando muy atenta y puntualmente de la crisis venezolana. Desde aquí nuestra palabra de aliento y solidaridad en particular con Leopoldo López que ha entregado su libertad por la causa del bien común para recobrar las libertades en Venezuela y a María Corina Machado que es una valiente y que fue hoy a la cárcel de Ramo Verde a expresar su solidaridad con Leopoldo. Tenemos que ir a la publicidad y luego cambiamos de aire y nos vamos a divertir. Va a estar Silvia como todos los viernes y viene desde Cuba un cantante muy talentoso. Lo llaman el Micha pero nosotros le vamos a decir simplemente Micha y seguro que ustedes lo conocen por algunas canciones como Con Dinero y Pasmado o Maquinando o Gracias que tienen miles de miles de espectadores en internet. Regresamos con Silvia y con Micha después de la pausa. Ya volvemos. ¡Gracias!